Hola amigos, ¿cómo están? Soy Brandon Moreno, ya se la saben, y les doy la bienvenida a esta su nueva sección de Los Pics de Brandon Moreno. Aquí vamos a estar hablando de quién creo yo, a mi parecer, personal, quién se va a llevar la victoria en los main events, en las carteladas principales de los eventos, siempre y cuando yo no esté narrando. Si yo soy narrando, trataré de mantenerme neutral y no opinar, así que tengo que ser profesional, señores, tienen que entender. Entonces, comenzamos. UFC regresa a Abu Dhabi, en este lo que va a ser su primer evento del año 2021, y tenemos como pelea estelar a Max Holloway, después de esas dos peleas tan duras que tuvo en contra de Alexander Volkanovski, se va a enfrentar a Kelvin Keira, que su última derrota fue en contra de Savisma Gomesharipov, pero después de eso tuvo victorias bien importantes en contra de Jeremy Stephens y Dan Eager, respectivamente. Pero antes de eso, vamos a hablar desde la primer pelea del evento estelar hasta el último, ya al último hablamos de Max Holloway. En la primer pelea del evento estelar tenemos a Punahaley Soriano, que no tuvo actividad en todo el 2020 debido a lesiones. Regresa en contra de Dusko Todorovic, dos peleadores que vienen del Dunaway Contender Series y tienen una sola pelea dentro de la promoción. Los dos vienen de victorias impresionantes. A mi opinión personal, yo creo que Punahaley Soriano tiene mejor control de la distancia y tiene muchísimo más poder. Dusko Todorovic, lo que pude apreciar en su pelea en contra de The One Thousand en su debut dentro de la UFC, siento que se encima un poco en los golpes, siento que tiene buen striking y buenas combinaciones, pero tiende a encimarse y eso le resta poder. Entonces creo que en la primera pelea del evento estelar, Punahaley Soriano se lleva la pelea por knockout. En la segunda pelea estelar de la noche tenemos a Joaquín Bucle, que tuvo un 2020 impresionante. Se inicia con victoria, después pierde contra Kevin Holland, pero después de eso viene del knockout del año, posiblemente de la década en contra de Impa Kasanganai, y después cerrando en contra del Beverly Hills Ninja Jordan Wright. Dos knockouts muy, muy buenos. Va en contra de Alessio Di Chirico, este peleador italiano, que se encuentra un poquito en la cuerda floja, porque sus últimas tres peleas han sido derrotas. La última bien cerrada en contra de Zach Cummins, una pelea que personalmente podría haberse llevado cualquiera de los dos. Los jueces deciden que Zach Cummins le ha dado la victoria, entonces Alessio Di Chirico se liga su tercera derrota en fila. Creo que en este combate Joaquín Bucle trae todo el momento, trae todo el hype. Creo que Joaquín Bucle va a continuar con su buen trabajo dentro de la UFC. En la tercera pelea estelar de la noche tenemos a Santiago Poncinibio, Yen Chivoa, el argentino, en contra del chino, el peleador chino, Lee Jinglian. Santiago Poncinibio no ha tenido actividad desde hace mucho tiempo. O sea, tanto lesiones en la rodilla, tanto el COVID que no lo permitió regresar el año pasado. Por fin se le hace, va a poder regresar en contra de este peleador Lee Jinglian. Un peleador que personalmente pienso que está un poquito infravalorado. Curiosamente, ambos peleadores vienen de pelear con el mismo oponente. Lee Jinglian peleó contra Neil Magny, pierde en contra de Neil Magny. Santiago Poncinibio respectivamente peleó contra Neil Magny en 2018, en el que fuera el debut de la UFC en Argentina, gana de moneda contundente en el cuarto asalto. Entonces, esta pelea va a ser bien interesante, porque vamos a ver cómo regresa Santiago Poncinibio. No sé si me está ganando el corazón, pero yo voy con el argentino, voy con Poncinibio llevándose a la pelea por knockout. Pelea coestelar de la noche. Carlos Condit, The Natural Born Killian, se enfrenta a Matt Brown, el inmortal. Dos peleadores súper veteranos dentro de la promoción. Matt Brown viene de una derrota en contra de Miguel Baeza. Recordemos ese knockout, algo dramático que le anotan. Y por su parte, Carlos Condit, después de una inactividad grande, porque creo que ya era momento para retirarse, le entra la cosquilla a través de la competencia. Perdió en contra de Michael Chiesa. Después, un largo tiempo de inactividad, regresa en contra de Corey McGee y se le vio un poco más fresco. Muchas veces es necesario ese descanso. Muchas veces es necesario tomarse un tiempo, restablecer tu mente y regresar a la actividad. Así lo hizo Carlos Condit y se vio mucho mejor en ese combate en contra de Corey McGee. Entonces, dos peleadores veteranos, dos peleadores similares conforme a los estilos. Dos peleadores que les gusta el intercambio de pie. Creo que Carlos Condit, The Natural Born Killer, se va a llevar la pelea en el evento ecoestelar de la noche. Por último, el evento estelar. Primer evento estelar de este año 2021. Max Holloway en contra de Kelvin Keirer. Ya lo habíamos mencionado. Max Holloway viene de dos peleas bien duras en contra del actual campeón Alexander Volkanovski. La segunda pelea donde yo personalmente opino que se lleva la victoria. Fue una pelea bien cerrada. Muchas veces te enfrentas a eso cuando lo dejas a manos de los jueces. Por su parte, Kelvin Keirer también, ya lo mencionamos antes. Su última derrota fue contra la del ruso, Sabismagomed Sharipov. Pero después de eso, un knockout impresionante en contra de Jeremy Stephens. Ese codo continuando con el ground and pound, el cual determinaba el referee que en la pelea ya no había nada más. Después, una victoria sólida, contundente, por división en contra de Dan Ige. Muy bien. Los dos también, peleadores similares. Muy, muy buenos en la pelea de pie. Muy completos, pero especialistas en el ataque, ¿no? En el striking. Entonces, los dos son muy buenos controlando la distancia. Max Holloway, ni se diga. Tiene muy buenas combinaciones. Casi nunca se encima al momento de tirar golpes. Kelvin Keirer, lo mismo. Sabe cuándo entrar y salir de buena manera. Entonces, son peleadores similares. Creo que la experiencia aquí de Max Holloway va a ser la diferencia y por eso le doy la victoria en esta pelea estelar en Abu Dhabi a Max Holloway. Y bueno, amigos, estos fueron mis picks para lo que va a ser el primer evento de este año 2021. Recuerden, UFC regresa a Abu Dhabi por tercera ocasión. Comenten ustedes abajo quién se va a llevar la victoria en la pelea estelar y sobre todo si estoy equivocado o estoy en lo correcto en mis demás picks. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos. Esto me ayudará muchísimo para ofrecerles muchísimo más contenido a todos ustedes.